Tres de los participantes tenemos música en vivo está el Mariachi de Coloclán el día de hoy amenizando es un ambiente completamente familiar ayer fue un día muy exitoso terminamos con todos los tangos que teníamos la gente contenta pero esto es gracias al esfuerzo que están haciendo todos los participantes de ser parte de este proyecto a la dirección de promoción económica que ha tenido la disciplina y el compromiso de hacer las cosas como se deben y pues bueno aquí los esperamos en la clausura hoy a partir de las 8 de la noche habrá baile habrá más taquitos también por la noche además que entregaremos reconocimientos a los participantes a su trayectoria que estaremos regalando en unos momentos más rundíficos con la historia del taco de Valde bienvenidos a Tecoloclán y aquí los esperamos Valdear quieras comentar bueno agradecido contigo presidente por haber cojado en la feria y a todo el mundo que se venga a disfrutar de la feria del taco 2019 bueno y pues aquí estamos recibiendo a todas las personas que vienen acompañarnos y nos da mucho gusto que lleguen a Tecoloclán saludos para todos gracias a todos gracias a todos la semana y a todos